Continuamos con noticias positivas y hemos querido resumir algunas de ellas. La Corporación Financiera Nacional Activa Gracia Total a sus clientes, es decir, que contarán con el beneficio del no pago de intereses ni capital. Además, Bimbo celebra cinco años en el Ecuador y Café Minerva aporta al desarrollo integral de niñas y mujeres de la Fundación Caminos de Esperanza. Talita Kumi, la ampliación de estos temas los tenemos a continuación. No se lo pierdan. CFN, pensando en sus clientes, brindará el mecanismo Gracia Total de hasta 90 días, es decir, que el titular de la operación crediticia contará con el beneficio del no pago de intereses ni capital. Una vez que culmine este periodo de gracia, el cliente podrá coordinar con CFN para prorratear los pagos pendientes en un plazo de hasta 360 días. Los clientes que desean acogerse a este beneficio tendrán que acercarse a la sucursal en la que gestionó el crédito e indicar que desean hacer uso del mismo. Para esto, no deberán realizar ningún pago de intereses por mora, vencidos o vigentes a la fecha de solicitud. Además, se suspenderán procesos coactivos. Este 2019, BIMBO celebra cinco años de presencia en el mercado ecuatoriano con un portafolio de productos nutritivos para los consumidores, afianzando su posición, incursionando en las categorías de snacks, dulces, tortillas y galletas, e innovando con más de 57 nuevos productos. Desde el 2017 exportan a países de Norte y Suramérica, con un resultado de 139 contenedores. En el marco de celebración, firmaron con el Ministerio de Trabajo dos convenios que promueven la empleabilidad. Convenio Empleo Joven, que impulsa la inserción laboral de jóvenes entre 18 y 26 años en la empresa, y el Convenio con Red Socio Empleo, que les permite sumar esfuerzos en los procesos de reclutamiento y selección de personal para asegurar que candidatos idóneos se incorporen a la familia BIMBO. Café Minerva, empresa reconocida a nivel nacional por sus altos estándares de calidad, muestra su compromiso social con la Fundación Caminos de Esperanza, Talita Kumi Niña Levántate, donando mensualmente un porcentaje de sus ventas por cada unidad comercializada, aportando al desarrollo integral de niñas y mujeres de entre 13 y 18 años víctimas de maltrato, abuso sexual, marginación, persecución o abandono dentro y fuera de sus familias, dotando a la Fundación con equipos tecnológicos. Talita Kumi tiene como principal objetivo ayudar a estas mujeres a superar sus experiencias negativas y que puedan a su vez transformarlas en oportunidades para que en un futuro logren encontrar mejores posibilidades laborales, que las conviertan en mujeres independientes y puedan vivir en un ambiente sano junto a sus familias.